ahora le aprecio mucho, le aprecio mucho a la directora de CONACYT que me haya aceptado pues esta entrevista le agradezco doctora, ¿Cómo está? Buenas tardes, María Elena Álvarez Buya, ¿Cómo está? Muchas gracias por contestarme. Sí, buenas tardes, buenas tardes, con mucho interés, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias. A ver doctora, con la desaparición de los fideicomisos que ya, ya desaparecieron fondos y fideicomisos, usted dijo que a través de los fideicomisos el CONACYT entregó cuarenta mil millones de pesos a particulares, ¿Es correcta esta afirmación? Sí, es correcta, cuarenta y un mil seiscientos veinticuatro para ser exactos en en los años este que están del dos mil trece al dos mil dieciocho. ¿Y a quiénes fueron? Ya si ya me dices este el monto dígame los beneficiarios. Bueno, hay una larga lista de empresas, toda la información se irá haciendo pública en los próximos meses, como hoy bien lo señaló de manera muy clara el señor presidente de la república. Le puedo dar el nombre, por ejemplo, de las diez empresas que más recursos hemos detectado hasta ahora de la integración de todas las bases. Está RH México, Simulation and Training, que es una empresa que está en Querétaro, parece que es una filial de una transnacional alemana, Proftech Servicios, Comercial Arcos Whirlpool, DTM Tecnologías, Instituto, bueno, este es un es una empresa de química aplicada, Weed Innovation, Centro de Caracterización e Investigación en Materiales, Planetarios Digitales, Seguritec Privada, Sigma Alimentos Noreste, esta es solamente una lista corta de diez, pero son muchas otras. Yo aquí tengo otras de esa lista, que es donde están Intel, Whirlpool, Volkswagen, Mave, Honeywell, IBM, Monsanto, Bayer, Kimberly Clark. Sí, le aclaro, esas, empecé la presentación contextualizando, como no solamente a través de los fideicomisos, sino a través de un programa fiscal, que es el programa de estímulos a la innovación, también se hicieron estas grandes transferencias y esas otras empresas justamente tienen que ver con transferencias de un programa fiscal, que es el PEI. Y, bueno, a veces se repiten, pero por lo menos, este, en estas diez primeras que hemos encontrado con los montos más altos, por ejemplo, RH México, Simulation and Training, recibió probablemente el proyecto más cuantioso que hemos registrado hasta ahora, con un monto de mil quinientos treinta y un no punto seis millones de pesos. Ahora, dígame, ¿por qué les daban ese dinero? ¿Para qué? Bueno, son diversas las formas en que se establecieron estos acuerdos. En principio, el Conacyt debe establecer entre grupos de investigadores de universidades públicas y de centros públicos de investigación, convenios con empresas, ¿no? Y en este programa y a través de estos fideicomisos, pues me imagino que desde el punto de vista legítimo, que es al que me voy a referir, pues se planteaban acuerdos para promover desarrollo científico y tecnológico al seno de estas empresas. Lo que llama la atención es la cantidad, por un lado, y la incongruencia entre este gasto, que de hecho en dos mil trece y dos mil dieciocho fue extremadamente alto y esto hizo que México subiera varios escalones a nivel internacional en términos del gasto para la innovación, que es este este apoyo para que dentro de las industrias de las empresas se desarrollen tecnologías con base científica sólida. Entonces hubo un mayor gasto, hubo un una subida de creo que son seis, siete escalones en en el gasto en el gasto público a través del Conacyt justamente para la innovación, pero la eficiencia bajó dieciséis escalones. Eso quiere decir hay aquí una paradoja muy preocupante en términos de cómo se están utilizando estos recursos públicos, puesto que ciertamente en México necesitamos un desarrollo tecnológico y un apoyo de ciencia y tecnología a las empresas que nos permita tener mayor independencia, mayor soberanía, resolver problemas urgentes. Por ejemplo, ahorita frente a la pandemia sería maravilloso que ya tuviéramos una vacuna mexicana, que tuviéramos formas de tratamiento propias y adecuadas para las comorbilidades que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces esto, esto es lo que sorprende, todo esto se tendrá que ir analizando con mucho cuidado, estamos nosotros a cargo de hacer toda esta investigación, toda esta síntesis de datos y ya será en pues manos de la Auditoría Superior de la Federación o en la Fiscalía o en la Secretaría de Función Pública, en donde se lleven a cabo ya indagatorias más a fondo para ver si hay alguna responsabilidad que perseguir. Pero por lo pronto sí nos llama la atención esta cantidad tan alta de recursos transferidos a instituciones, a instancias privadas, este gasto tan acelerado durante 2013 a 2018 y sin embargo esta disminución tan fuerte en la eficiencia de innovación. Eso es lo que le puedo comentar. Aquí tengo doctor Álvarez Buya, está una gráfica de Conacytzi que dice inequidad, pulverización e ineficiencia, 2000-2018. El 1% de los sujetos de apoyo recibieron el 40% de los recursos de los fideicomisos, ¿sí? Y dice que el... Bueno, aquí yo creo que hay un error porque habla de 40% y 65%, que daría 105% en la gráfica. No sé, debe haber algún error, que el 40% recibió 26 mil millones de pesos, por hablar de cifras cerradas, y el 65% debe ser el 60, ¿no? 39 mil millones de pesos. Sí, este... Sí puede haber un error o puede haber duplicidad de proyectos, ¿no? Pero el hecho que el 1%... No, yo me refería a los porcentajes, nada más por hacer un aporte del 40% más el 65%. Sí, 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 probable. Entonces, el 40% recibió 26 mil, el 65%, el 60%, 39 mil millones. Exactamente, sí, sí, este... 20... Este número de sujetos de apoyo, que es muy, muy pequeñito, que son 20, recibieron una cantidad de recursos tremendamente grande, ¿no? 26 mil 134 por un punto 32 mil, millones de pesos. Entonces, bueno, esto da muestra de que ha habido un sesgo, por lo menos una concentración, hay que analizarlo, hay que analizarlo con, con mayor cuidado, pero a la, a la vez, el hecho de que haya 91 fideicomisos, y en particular, este, 65, que eran administrados directamente desde el CONACYT, pues implica la posibilidad de que hubiese duplicidades, cuestión que ya hemos encontrado, o multiplicidades del mismo proyecto, proyectos muy parecidos, que se sometían a diferentes, a diferentes fondos, y eventualmente eran exitosos en bajar, como se dice coloquialmente, estos fondos de CONACYT para proyectos prácticamente idénticos, o que se repetían, o que se planteaban en carrusel, entre diferentes estados, en fin. Entonces, esta pulverización de estos instrumentos para el financiamiento, más que tener políticas articuladas, estratégicas, en torno a prioridades, pues es, es muy delicado. Doctora, doctora, Álvarez Buya, supongo que en algunos casos, los fondos sí funcionaron, sí sirvieron para algo, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora el CONACYT a su cargo, sin tener esos fondos y fideicomisos, para aprobar, pues proyectos que sean viables, necesarios, y que tengan razón de ser? Bueno, sí, por supuesto, una cosa es esta figura, que es una figura privada, ¿no? De bancos privados, el fideicomiso, otra cosa son los proyectos. Y ciertamente hay muchos proyectos que han sido financiados por fideicomisos desde CONACYT que han resultado exitosos, que han estado muy bien. No, sí, 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 es muy importante que desaparece esta figura de organización del gasto, pero no desaparece ni siquiera el recurso que ya está comprometido para proyectos que están en desarrollo adecuado y que tienen convenios de asignación de recursos, que tienen ya una formalización, todos estos recursos que están ahí comprometidos dentro de los fideicomisos como parte de los consejos técnicos de administración o como parte de convenios de asignación de recursos van a ser respetados y se van a seguir ministrando con el calendario de gasto que está establecido ya. Y esto se va a hacer ahora a través de los programas presupuestarios. Eso le voy a preguntar, ese dinero de dónde va a salir, lo va a salir del presupuesto del CONACYT, va a tener el CONACYT acceso a alguna bolsa, ya no para no hablar de fondos o fideicomisos determinada, le van a dar más presupuesto, ¿cómo? Porque tiene que salir de algún lado el dinero. Claro, claro, ese ese dinero no desaparece, ese dinero ahora va a ser depositado a los programas, es decir, ahora el apoyo a CONACYT desde el presupuesto fiscal pues va a aumentar mucho porque ese recurso conforme a los calendarios de gasto que están establecidos en los programas de trabajo de todos los proyectos para los cuales hay convenios de asignación de recursos o este compromisos establecidos en los comités técnicos de administración, ese recurso conforme se va a ir necesitando al inicio de cada año, de hecho esos calendarios ya los tenemos, los tenemos integrados, van a estar coordinados con Hacienda y estos recursos no desaparecen, no se van a ir para otro destino, se van a destinar para estos proyectos. Vamos a ahorrar. O sea, diría, digamos que están como, como le dicen los especialistas que tienen candados, que están. Claro, están competidos, sí, están ya comprometidos y se van a seguir ministrando de acuerdo al calendario que está establecido en los proyectos. Esto es. A través del CONACYT. A través del CONACYT, pero ahora a través de los programas presupuestarios tenemos dos programas para esto, el F002 y el F003 a través de esos dos programas y también del programa que es un programa S-190 que es el de becas, a través de ese programa de becas, se van a administrar las becas que se estaban administrando, se estaban administrando desde algunos de los fideicomisos. Es decir, no se va a afectar en lo más absoluto, vamos a ahorrar. Los fideicomisos implicaban un gasto de administración tanto por pago a los bancos, las cuotas, como por pago a despachos, como por pago a nóminas de más de 500 millones de pesos al año. Esto en contraste con cero apoyo a ciencia básica, por ejemplo, en 2017 y 2018. Podríamos haber apoyado mucha ciencia si no hubiéramos tenido este gasto en administración. En fin, los beneficios son mucho. Dígame algo, por favor, doctora, que le preocupa a muchísimos jóvenes, que es sus becas, jóvenes que están en el extranjero. ¿Les van a respetar las becas? Por supuesto, sí, rotundamente sí, por dos razones. Uno, porque prácticamente todas las becas de CONACYT, ya se, todas las becas de CONACYT se administran y se administran desde un programa presupuestario y en esta administración hemos sido muy puntuales y seguiremos siendo el resto del sexenio muy puntuales en ministrar estas becas. No se va a tocar una sola beca ni de maestría ni de doctorado. Tampoco el SNI, tampoco deben de preocuparse, los recursos propios de los centros públicos de investigación van a ir a sus cuentas patrimoniales, no se va a tocar un quinto de ese recurso, pero sobre todo vamos a tener una cantidad mayor de recursos de lo disponible para de manera estratégica y con prioridades claras que se irán publicando muy pronto, apoyar a un número mucho mayor de proyectos, pero de una manera articulada y más pertinente, incidiendo no solamente en el avance de la ciencia, sino también en la solución de problemas urgentes que tenemos. A ver, entonces se le va a gustar la última pregunta para dejarlo muy claro. Tienen que preocuparse, como han expresado su preocupación, incluso su enojo. Investigadores, científicos, estudiantes, maestros, doctores, todo el mundo científico que ha expresado su rechazo a la desaparición de fondo, tienen que ir evaluando, les va a seguir dando seguimiento y todos aquellos que tengan cumplimiento y que ya estén comprometidos con un convenio de asignación de recursos o un acuerdo dentro del CTA, se van a mantener. Y también, además, vamos a poder convocar a la comunidad como ahora, pues las comunidades científicas saben que justo estamos ya ministrando los recursos de la convocatoria de ciencia de frontera. Y estos dos años integrados, esta administración ha aportado a la ciencia de frontera prácticamente lo mismo que se aportó durante todo el sexenio pasado. Y entonces no tienen que preocuparse, hay proyectos ahí asegurados de tres años de grupo, hay proyectos de dos años, todo ese recurso está asegurado y las y los colegas pueden estar tranquilos de que durante los próximos años de que apoyo a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y también a la innovación en colaboración con empresas, no va a disminuir, sino todo lo contrario, va a aumentar, porque algunos recursos estaban ahí estancados y por la imposibilidad de acordar entre los miembros del comité técnico a veces quedaban ahí por meses o por años sin que se pudieran ejercer. No es verdad de que son más eficaces. Bien, doctora, pues este yo le aprecio mucho que me haya aceptado esta entrevista, doctora María Elena Álvarez Buya, directora general de CONACYT, y le pido un favor, espero que no tenga que transcurrir otro año para que podamos hablar, ¿le parece bien? Estamos totalmente a su disposición, Joaquín, con todo interés de comunicar siempre lo que vayamos avanzando, tenemos muchas noticias todos los meses y con todo gusto y yo personalmente a tener cualquier invitación a una entrevista, con mucho gusto. Pues para empezar, en cuanto tenga los primeros resultados y los primeros avances de los programas, volvemos a hablar, ¿está de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo, con todo gusto. Le mando un saludo, le aprecio mucho que me haya dedicado, que nos haya dedicado a todas las personas que ven y escuchan este programa, este tiempo y sobre todo, esa información. Se lo aprecio, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.